Hola a los farmers, si en alguna ocasión habéis sufrido de pide de atleta, muy común en deportistas, de ahí su nombre, tener este producto en casa os puede venir muy pero que muy bien en un futuro. ¡Comenzamos! El kit lápiz y spray de Dr. Scholl, este producto que veis aquí, es un tratamiento muy eficaz para detener el picor, ayudar en la regeneración y proteger contra futuras infecciones. No os vayáis que os seguimos contando más cosas. El formato, por ejemplo, es este kit que veis aquí de Dr. Scholl único en el mercado y que enseguida os vamos a contar cómo se utiliza. En cuanto a la composición, es diferente según hablemos del lápiz o del spray. El lápiz tiene unos componentes que forman una película fina sobre la zona del pie afectada y el spray se aplica sobre los zapatos y eliminan todos los contaminantes, evitando así una futura reaparición de la infección. El modo de aplicación es fácil. El lápiz con su aplicador de precisión sobre la zona afectada del pie y el spray directamente sobre el zapato. De todas formas, si luego a la hora de utilizarlo tenéis alguna duda, Dr. Scholl ha expuesto mucha información en el propio envase del producto. A modo de conclusión, antes de marcharnos, el pie de atleta es una infección micótica que aparece sobre todo en deportistas, como hemos dicho al principio. ¿Por qué en deportistas? Pues porque los hongos aguantan muy bien en superficies húmedas como las de las toallas, también en piscinas, en baños, en duchas... Así que ya sabéis, cuidado con la esquina de los pies y ante el menor síntoma, Dr. Scholl. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis conocer más productos para el tratamiento de los hongos en los pies, no olvidéis visitarnos en www.ospharma.com Si os ha gustado este Dr. Scholl y queréis haceros con él, os dejamos un enlace de compra justo abajo, en la cajita de descripción. Y por último, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like, suscribiros a nuestro canal y compartirlo en vuestras redes sociales como siempre. Ya sabéis, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.